Fueron cobijados con medida de aseguramiento cinco presuntos integrantes de los de la B, banda dedicada a cometer múltiples delitos en Palmira. Un duro golpe lograron las autoridades en el municipio de Palmira con la captura de presuntos integrantes de la banda los de la B, que se dedicaban a la extorsión a pequeños empresarios, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes en menores cantidades. Además, llevaban la comisión de homicidios con el fin de obtener el control territorial de algunas zonas de Palmira. Los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento. Logramos la judicialización de alias Bachiro, alias Gaula, alias El Paisa y alias Tendor. A estas personas, con base en el trabajo investigativo, donde utilizamos drones, seguimientos, actividades en los puntos donde ellos estaban realizando las actividades delincuenciales, precisamente en la Comuna 1, 2 y 3, aquí del sector de Maime, también aquí en Palmira. Y en esto logramos precisamente su judicialización, los allanamientos, las incautaciones, las capturas, la imputación de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, homicidio, extorsión, y que nos permitió precisamente legalizarle esas imputaciones y llevarlos ante la Judicatura, donde solicitamos las correspondientes medidas de aseguramiento de detención preventiva y las cuales fueron aceptadas. Irán a la cárcel alias Alexis Gaula, alias Bachilo, alias Taylor, alias Lucho y alias El Paisa. Es darle las gracias a las víctimas y se han llamado a todas las víctimas de estos sujetos para efectos de que vayan a nuestra institución, tanto a la Policía Nacional como a la Fiscalía General de la Nación, a denunciar. Conocemos que hay personas que están siendo víctimas de desplazamiento intraurbano por parte de estos individuos y que les trajeron graves hechos hacia ellos. También delitos de homicidio en los cuales seguimos investigando efectos de traerle la tranquilidad payumira y con el trabajo articulado con la alcantía y la Policía Nacional. Esperamos que estos pasos que estamos dando de forma contundente a quienes son actores criminales que se quieren mostrar como hitos intocables, demostremos precisamente con el trabajo articulado que, repito, y que soy insistente con la Policía Nacional, la Alcaldía y nosotros como Fiscalía General de la Nación logremos seguir ganándonos la confianza y fortaleciendo la confianza de todos los ciudadanos de Palminas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.